Una pelota que hace tiempo ha hecho a rodar Tantas anécdotas y esfuerzos por ganar Alguien tiene que contarlo alguna vez Los fracasos, las victorias y los personajes de San Juan ¿Cómo le va? Buenas noches, un gustazo como siempre Encontrarnos a través de la pantalla de Cablevisión Para hacer glorias del ascenso Estamos todo este mes en Match Point En Vergara 2900 Hablando de fútbol Compartiendo una charla con gente amiga Para hablar de lo que más nos gusta Y teníamos ganas hace tiempo De traerlo Horacio Greco Y bueno, alguna vez nos dimos el gusto Lo localizamos Y bueno, acá está Horacio, gracias por venir No, gracias a ustedes por invitarme, buenas noches Es un gustazo tenerte Horacio, vamos a hablar un poco de tu trayectoria Vos que hiciste todas las inferiores En un lindo momento del Club Ferrocarril Oeste Sí, la verdad que sí, un momento hermoso Un momento muy lindo Uno, bueno, ahora a la distancia se da cuenta lo que vivió Uno cuando es chico no se da cuenta Pero... Vos llegaste a los 11, 12 años 11 años 11 años en el año 81 Sí Y bueno, hice todas las inferiores Hablame de los profes que tuviste Hablame de la gente que te formó cuando estabas en Ferro Y en ese momento estaba... Era una ciudad Ferro Había gimnasia, había basque Había fútbol Yo vivía cerca, hice toda la parte de periodismo Yo vivía en primera junta Año 81, 82, 83 Era un... Yo digo que aparte de un club deportivo Era un club deportivo Y era un colegio Completo O sea, una... Porque se ocupaban de la persona Aparte de lo deportivo Que... Por lo menos me tocó a mí en el fútbol Vivir eso Que más allá de un resultado Querés ganar un partido Primero se preocupaban por los chicos Por qué hacían Si estudiaban Cómo vivían Y en aquella época Estamos hablando de año 81 81 El mejor momento de Ferro El mejor momento de Ferro Estaba manejado a la cabeza por Gribol Estaba manejado por Timoteo Había estado Santiago Leiden en su momento Bueno, pero quiero decir Leónas Nubel en Basque Pero lo que yo voy Es que estaba manejado por ellos Y de ahí para abajo Estaba todo organizado Y sincronizado O sea, no estaba Un chico de séptima división Era lo mismo que un chico de cuarta Que un chico de sexta Era todo lo mismo Que hasta uno de primera Porque ellos se manejaban Estaba Aymar Estaba el profesor Bonini Estaba Mico Bueno, había... Miguel Mico Una gente Y bueno Y un histórico Que se llamaba Tilio Tinti Que le decían Gamba Que creo que todavía No sé si está cerca del club Dirigió un montón de años Y se dedicaba a las inferiores Y tenía todo organizado La verdad que era un club Pasaba el sombrero en ese momento Bueno, vos hiciste las inferiores ¿Con qué muchachos? ¿Con qué muchachos que llegaron a primera? Y de ahí Bueno Pobernic Biasotti Burgos Mandrini Otero Bueno, Burgos sale de esa cama Claro Sí, sí Bueno, después De esa camada mía Salieron esos jugadores Pero la mayoría de los jugadores Han jugado mucho Jugadores en primera De categoría un poquito más grande O más chica Cordon Bueno En este momento no recuerdo Pero montones de jugadores Los jugadores en ese momento De primera Ferrocampión Estamos hablando ¿No? Cooper Brandoni Sacardi Bueno Todo ese ferrocampión Dejaban los autos En el club Porque se entrenaban En Pontevedra En un premio de Pontevedra Tenían que dejar los autos En el club Y viajaban en el micro Con la tercera y la primera Viajaban en el micro No estaba permitido El que tenía auto No estaba permitido Y la Pontevedra en auto Ah, fantástico Eso era de Grigol Cooper Imaginate en ese momento Y el pelo Y el pelo también No, olvidate Pelo, estudio Prohibido La primer plata En primer contrato Prohibido Comprase un auto Lo primero del departamento Si no, no jugabas Argentino Yo en el Nacional B Hacía mucho Que no iba a la cancha de ferro Porque te imaginás Yo jugué en inferiores Me fui con 18 años Y volví a jugar con Olimpo Con 27 Lo que tenía Cuando entré a los vestuarios No es un dicho Se me caían las lágrimas Sí, sí, seguro Porque el club Estaba desbastado Sí, sí ¿Sabes lo que? Cuando jugué ahí Era un lujo Todo pintado Hermoso La cancha cuidada Bueno, yo fui a jugar Con 20 O sea, 8 años después O 10 años después Y se me caían las lágrimas Por eso Por eso es que nosotros Por eso es que Todo el mundo de fútbol Se alegró Cuando Ferro Pudo volver a normalizarse Pudo salir de la quiebra Más allá del resultado deportivo De los clubes que uno simpatice Pero porque era un club formador Porque era un club formador Y porque forma parte de la historia Bueno, ese año Termina quinta Empiezo cuarta Y viene Vuelve Grigol a Ferro Porque Grigol estuvo solamente un año Sí, un año Y trae Creo que salió su campeón Y es como que fracasó Y se volvió Y viste No se identificaban con su juego Y viene de ayudante de campo Con Mario Grigol Que es un primo de él Sí, sí, sí Bueno Y vienen jugadores de River Traen jugadores de River A jugar en cuarta división Alguno en tercera Y a nosotros nos relegan O sea, quedamos en cuarta todos Pero no jugamos Que bueno En ese momento Y pensando en la distancia Cometí un error Porque bueno Me agarró el ataque Chico De decir Quiero jugar ¿Por qué no juego? ¿Por qué no juego? Y le fuiste Y me hacían entender Pero bueno No lo entendí No fui a entrenar más Me encapriché después de ocho años Mi papá Mi papá me quería Y matar Pero bueno Viste Los chicos a esas edades Le agarran esos ataques Y me tuvieron que dar el pase Mantén ese activo Las glorias Gloria 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 Esas glorias Aberturas en sol Fábrica y venta Puertas, ventanas Cerramientos en madera Chapa y aluminio Avenida Ceballos 2687 Castilar Sur Teléfono 4 627 3525 Aberturas en sol El botón de alerta Asuma conexión directa Con el COM de 3 de febrero Con el fin de estar al tanto De los episodios de inseguridad Que pudieran registrarse Precisando más rápidamente La denuncia Y requerimientos Ante una emergencia Juntos Municipio Gobierno Provincial Y Policía Local Trabajan por la seguridad De todos Para más información Ingresá A www.botonalerta BA.com.ar Municipalidad de 3 de febrero Gestión Hugo Curto En un familia Con amigos Parrilla Restaurando Víctor lo espera Para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4.346 Caseros Teléfono 4734 7699 Del Ferroviario Lo invita a visitar Su nuevo salón De exposiciones Donde encontrará Las mejores marcas Del mercado Y el asesoramiento Que usted necesita Cerámicos Amoblamientos Baños Grifería Y materiales De construcción Bransen 1365 Y Tuzangó 4.624 3574 Marpack Envases Y embalajes Atendemos Toda la línea Gastronómica Envíos Soy Gabriel Martín Y quiero invitarlos A que conozcan Nuestros servicios Segundo bloque De Glorias del Ascenso Seguimos hablando De fútbol Con Horacio Greco Estamos con el equipo De Español Tebas de Ferro A Español Que en ese momento Es un boom Es el Español Que todo el mundo recuerda Si Y bueno Voy a jugar a cuarta Y me quedaba Un año de cuarta Terminaba ese año O hacia contrato O quedaba libre Era mi última oportunidad Por eso digo Una locura De haberme ido de Ferro No con tantos años Pero bueno Decisiones Ya estaba Ya estaba hecho No se podía solucionar Y bueno Alberto Estaba Alberto González De técnico Y juego En cuarta En cuarta No sé Diez partidos Habría jugado Un equipo Como para no descender Porque estaba complicado Con el descenso Y bueno En primera En primera Sí, sí Traía el Por nombrarte Bevilacua El Totilesia Héctor Enrique Yo jugué casi un año Con el telegrama Nada más Como si fuera Por el 20% ¿Era la época De los contratos No firmados? Claro De Fuentes Pontiroli Guede Bueno Pontiroli Fuente Eran todos chicos Inferiores En esa época Pablo Guede No sé si no sale de ahí Campagnolo Campagnolo Todos sí Salieron todos de ahí Esos chicos A Goli A Michelini Todos esos chicos Jugaban conmigo El hijo de Rogel Que estaba invitado acá Gastón Bueno Todos esos chicos Salieron de ahí Y bueno Juego ese año Juega la Conmebol Un par de partidos Se juega la Conmebol Recién empezaba Lo que hoy sería La Copa Sudamericana Bueno Se pelea El Pumar Rodríguez Con Yudica Y viene Caballero Oscar Caballero De técnico Pero viene solo Solo Sin López Solo O sea López Caballero Habían tenido una etapa anterior En el español Que ascienden Con el español Toda esa época Que ascienden con el español Ese equipo Que le saca Defensores De la gran cantidad Exactamente Bueno Y viene Caballero solo De técnico Y bueno Termina ese año Y a todo esto Hugo Ser Técnico de Chicago Ferraro Ferraro técnico De tercera de español Pancho Ferraro Sí Panchito Ferraro Que me quería muchísimo A mí Me dice Que había un técnico De Chicago Que venía a ver Los partidos De español Tercera Para verte Porque vivía cerca En Flores Y siempre iba Claro Él vivía ahí En primera junta Y que le había comentado Que le interesaría Si yo no me iba a quedar En España Llevarme a jugar A Chicago Que Chicago Bueno Tenía una buena virilera Y bueno Le dije Si cuando terminara Este año Si veo que no me quedo acá Que no me renuevan O sea Yo no tenía contrato Yo había averiguado En AFA Que faltan los 5 meses Me faltaban 5 meses Para quedar libre Por el 20% Y bueno Y pasaron esos 5 meses Y Río Sebane Vino a mi casa A querer hacerme Firmar el contrato Porque yo era jugador español Y yo le dije Estaba libre Y él me decía Que no podía ser Y yo le decía Que si podía ser A ver Todo esto Porque yo sabía Que no tenía posibilidad De jugar en español ¿En serio? ¿Ya sabías Que no tenía posibilidad? Sí Pues se quedaba caballero Y no me había dado Muchas posibilidades de jugar Y yo había hablado con él Honestamente fui a hablar con él Y le dije Que tenía la posibilidad De jugar en Chicago Que quería jugar Y me dijo Bueno Si usted tiene la posibilidad Acá hay muchos jugadores Y bueno Y así fue que Apareciste en Chicago Que Ferraro Me conecta con Hugo ¿El año? Eso fue en el año Cuando Chicago Haciendo era B Al Nacional B Jugaba Mario Marcelo Y Couseiro Y estaba Jorge Mora De suplente El primer suplente Era Jorge Mora Jorge Mora Y yo iba de cuarto central Bajo esas condiciones Me llevaba Vamos a hacer una pausa Cuando retornemos Seguimos Compartiendo la charla Con Horacio Greco Seguimos haciendo memoria Acá en Gloria del Ascenso Desde Match Point Vergara 2900 Disfrutando Este lugar Que nos recibe Todo este mes Para compartir El placer De hablar de fútbol Con ustedes Espérenos Si usted necesita garantías Norberto Rubén Gripo Se las ofrece Renovación de neumáticos Bajo normas internacionales De calidad Portugal 3930 Y Tuzangó 4621 8680 Confitería Delicadeces Te invita a saborear Sus masas Tortas Facturas artesanales Y sus incomparables Sándwiches de miga Visitanos en Vergara 641 Morón Frente al Plaza Oeste O en cualquiera De nuestras sucursales Confitería Delicadeces Sabemos Que te va a gustar Todo escaleras Hogar Industria Y obra Escaleras especiales Y para altillo Atención personalizada Todo escaleras Nuestra altura Marca la diferencia Marco Polo 4704 Caseros Teléfono 4716 1601 En familia Con amigos Parrilla Restaurando Víctor Lo espera Para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4346 Caseros Teléfono 4734 7699 Tercer bloque de Glorias del Ascenso Con Horacio Greco Recordando Tu llegada Nueva Chicago De la mano Del ofrecimiento De Hugo Ser Por gestión De Pancho Ferrar Bueno Lo que contaste En el bloque anterior Debutas en Chicago Y tenés una buena temporada En Chicago Si Si me va Me va bastante bien Porque aparte De la casualidad Que César Conceiro Bueno Tuvieron problemas Ellos se van Chacoma también El negro Chacoma también se va Y bueno De ahí quedó un hueco Me fue bien Jorge Mora Era ya grande Jorge Y bueno Empecé a jugar con Mario Y nos complementamos Bastante bien Y en dos años Jugamos casi 80 y pico De partidos juntos Bueno Ese año Termina ese año De Chicago Quieren armar algo Interesante Para el otro año Y viene No sé si vos Te acordás Un tal García Sí El mudo El mudo El mudo Pero poquito Y bueno Y ahí viene Rodolfo Viene Rodolfo Mota Y bueno Ahí Rodolfo Que nos agarró Habíamos jugado 10 partidos Que no lo había ido muy bien Y Rodolfo Con toda su experiencia Armó un equipo Impresionante Cada vez que venía Venía como un bombero Y armó Con los mismos jugadores Con los mismos jugadores Armó un equipo Impresionante Y bueno Fue ese famoso Contagere de Córdoba Esa final que Oliveto No cobró un penal Famoso Que él dice que no fue penal Venimos bien todavía Antes de cerrar Quiero mandar un saludo A la gente de Aberturas del Sol Que ha ampliado su negocio Y que ahora parte Del rubro de Aberturas Tiene también El rubro de Durlock Y todas las cosas de madera Así que aprovecho Para saludar Al pelado Darío Y a toda la gente De Aberturas del Sol Que nos acompañan Ya hace muchos años ¿Cómo te desvinculas De Chicago? Y termina ese año Yo había tenido Un año bárbaro Ya te digo En dos años en Chicago Jueve 80 y pico De partidos seguidos Sí, fuiste titular Durante todo ese tiempo Hicimos 13 goles Con Mario Marcelo Dos centrales Sí, sí No es normal Mario pateaba a tiro libre Pero cabeceaba mucho Hicimos 13 goles Sí, sí, sí Y bueno Y Rodolfo se va a Quilme A Rodolfo lo contratan De Quilme La gente de Chicago Me ofrece quedarme Pero bueno Quilme pagaba Es largo Quilme pagaba Y ellos decían Que yo me iba a quedar A Chicago Porque era el barrio Porque no entendían Que económicamente Mi carrera Yo tenía 25 años Y... Ese era el número Y bueno Quilme me ofrecía Una plata importante Es una realidad El jugador de fútbol Que ya mide Su carrera En función de Cómo le ha ido Y cómo le va Económicamente Y entonces es inevitable Que diga Prefiero viajar Hasta Quilmes Pero me sirve la plata Y no solo Era un progreso Deportivo Para mí también Porque yo de cómo venía De cómo fui en Chicago Y para mí Era un progreso deportivo Entonces lo pensaba No solamente por la plata Sino como el progreso deportivo Así que bueno Rodolfo nos lleva a Quilme Me lleva a Quilme A vos A Horacio García Y a Villarreal A José Villarreal El Pincho El Pincho y Villarreal Estaban los dos hermanos Villarreal En Chicago El Bombón y el Pincho Nos lleva a los tres Y bueno Terminé ese año Yo siempre tenía el pase En mi poder Porque iba a préstamo ¿Te servía tener el pase En tu poder? Y era relativo Siempre servía Que por ahí Te compre un club Y te maneje Pero siempre me estaban Por comprar No arreglaban la plata Que no Que sí Siempre había una vuelta Que otro equipo me quería Y yo prefería irme A otro equipo Y bueno Yo siempre me senté Yo arreglar mis contratos En esa época Empresario o representante Tenían muy pocos jugadores No Y quizás Eran épocas Vos recién te acordaste Del tema de Chacoma Y el tema de Coduceiro De muchos jugadores Que quedaban libres Por falta de pago Por el 20% Es que no Los clubes estaban A veces la gente No sabía Cinco meses atrasados Cinco meses No hablamos de un mes Dos meses Cinco meses Sin cobrar Una cosa Para un tipo Que cobra un sueldo normal Y no sabíamos hacer otra cosa Tenía que seguir jugando Tenía que seguir entrenando Porque siempre apostabas A que te vaya bien A irte a otro club Y bueno Y ahí terminé mi carrera En Quilmes De ese año Que bueno Económicamente Para mí me fue bien Y apareció esto De la Argentina Estuve de Polimia A jugar el Magro Para jugar la B acá Pero también El problema de los pagos Y sale esta gente de Olimpo Que viene acá a Buenos Aires Por intermedio El Vasco y Turrieta El Vasco y Turrieta Que le dirigió Chicago En los años 90 Que yo nunca me dirigió Pero siempre lo enfrenté Roberto y Turrieta Roberto y Turrieta Y esta gente de Olimpo Habló con él Porque tenía una amistad Que central podían llevar Querían llevar Un central de experiencia Y bueno Y él recomendó Que me busquen Que yo estaba libre Y me vinieron a buscar Me llamaron por teléfono A mi casa un día Y te vas a jugar El Argentino Con Olimpo de Bahía Blanca Y a los 6 meses Ascendimos Tuve la suerte Porque eso es el destino Ascendés al Nacional B En esos Claro Ascendés al Nacional B En 6 meses Vamos a jugar El Argentino A Olimpo le da una plaza Y bueno Jugamos unas finales Con Villamitre Que es un equipo El tricolor Claro Y bueno Jugamos 3 finales Porque Se jugó un partido En Gacha de Olimpo Ganamos 1 a 0 Jugamos en cancha de ellos Nos ganaron 1 a 0 Que juega el hermano Higuaín Alejandro Marcelo Higuaín El Lalo Para Villamitre Y jugamos una final En cancha neutral Una cancha lineera Allá en Bahía Blanca Y ganamos 2 a 0 Que hice un gol de cabeza Ahí en la final Que también eso me Aparte de ascender Te imaginas Para arreglar El nuevo contrato Nacional B Y un montón de cosas Me hizo Me benefició muchísimo Después jugaste en Olimpo ¿Cuánto tiempo? En Olimpo Jugó 2 años Nacional B 97-98 Y fijate que Olimpo Alfaro era técnico de Quilmes Que supuestamente Era el club perjudicado Y Olimpo lo contrata Para ir a elegir a Olimpo Alfaro había hablado mal Que Olimpo ha ido para atrás Y es técnico de Olimpo Así que imaginate Bueno vino de técnico Alfaro Y habló con nosotros Que prefería Que demos un paso al costado Que él iba a traer A los jugadores Pero todo una cosa rarísima Bueno Que no te la voy a contar Porque es larga Y vos fijate Lo que es el destino Que yo me voy a ir de Olimpo Y me llama Babington Que yo no lo conocía Por intermedio También siempre De representantes Para ir de cuarto central A Huracán Huracán primera A O sea yo digo Si había hecho las cosas Tan mal Y bueno Y me voy a jugar a Huracán Porque si A ver Hay algo en el fútbol Que alguna vez Hay que explicarlo Si se sospecha Que un jugador Fue para atrás No te llama nadie Bueno Ahí está No te llama nadie Si yo sé que vos Vas para atrás El día de los partidos Jorobados Yo no te quiero en mi club Porque quiero jugar Partidos complicados Y no sé si vas a ir Para adelante o para atrás Eso es lo que Te sirve como garantía Para demostrar Llego a Huracán Y es el famoso momento Que Babington Se va a Racing Que lo querían matar A Huracán Y estuve seis meses Jugando en Huracán Que bueno Tuve la suerte De jugar en primera Tres partidos Que para mí Te imaginas Con 28 años De la gloria Porque ya A esa altura Madre Nacional Yo sabía que se me complicaba Y un buen momento Y bueno Y jugué en Huracán Seis meses Que por suerte Me fue bárbaro ¿Por qué? Porque vos fijate Que a dónde vuelvo Después de Huracán A Olimpo Me vuelven a llamar Con Ferro Que se remontan De ayudante de campo Buscando algo Y ahí está En cualquier momento Un gustazo tenerte Gracias Muchísimas gracias Por invitarme Señores Seguimos También seguiremos La próxima semana Desde Match Point Con la presencia De Facundo Arguello Ahora le pedimos Que nos espere Una semanita Simplemente Para seguir despuntando Este hermoso vicio Que es hablar de fútbol Chau Hasta la semana próxima